Pacientes de cannabis que me escucha, si han pasado más de 30 días de usted haber sometido su solicitud para adquirir su tarjeta de pacientes y aún no ha recibido la misma, sepa usted que usted tiene unos derechos que lo cobijan. Actualmente tenemos pacientes de cannabis medicinal que luego de haber solicitado la tarjeta han pasado dos meses y aún no ha recibido la misma. Si usted es uno de estos pacientes que aún no ha recibido su tarjeta, siéntase en la libertad de comunicarse con Puerto Rico Liga en Marihuana porque estamos para ayudarle. CC por Antarctica Films Argentina